La noche es un periodo con la lluvia de los codos y logras, somos perros. Por lo que me digas, me digas que loco, que estás mojado, ya no te quiero. Haz el frío, es que estoy reconsecada, a ver el tiempo que estoy llenando sobre esta guerra. Yo no me he rechado, para que siempre te pierdas, hay un bosqueca y tu pantalón. Voces tan frías, como la nieve de alrededor. Voces tan fracas, que ya no sé qué se ve. La noche es un periodo con la lluvia de los codos y logras, somos perros. La noche es un periodo con la lluvia de los codos y logras, somos perros. La noche es un periodo con la lluvia de los codos y logras, somos perros. La noche es un periodo con la lluvia de los codos y logras, somos perros. La noche es un periodo con la lluvia de los codos y logras, somos perros.